La entidad de conservación del polígono industrial de Arinaga está llevando a cabo nuevas obras de mejora de la seguridad vial y embellecimiento paisajístico en esta zona industrial del sureste de Gran Canaria. Se trata de dos actuaciones que han sido financiadas por el ayuntamiento por un importe total de 150.000 euros. Por un lado, el repintado de la señalización de las intersecciones en las vías de mayor densidad de tráfico y por otro, la poda y desbroce de superficies ajardinadas. Es una obra más prevista en los presupuestos municipales de actuación en el entorno industrial más importante de Canarias. Se trata de continuar con la mejora en ese plan específico de actuación en el polígono industrial de Arinaga y en este caso son 50.000 euros que mejoran la seguridad vial principalmente, independientemente del resto de otras partidas que irán destinadas más al embellecimiento y a la dotación de los servicios básicos del polígono. En concreto, se está actuando en las rotondas que son utilizadas como nexo de unión entre la fase 1 y la fase 4 del polígono industrial. Se han sustituido las vallas y barreras de seguridad del canal de Arinaga en sus intersecciones con la carretera general Gran Canaria 191 y con las calles Las Palmeras, Los Olivos y Los Algarrobos. También se están colocando bandas transversales ópticos sonoras para llamar la atención de los conductores en el momento de alcanzar la intersección. Se está renovando la señalización horizontal y se está reestructurando la prioridad de circulación con el fin de facilitar el tránsito de peatones de forma más segura. Esta parte de los trabajos está presupuestada en algo más de 50.000 euros. En cuanto a las labores de mejora paisajística, presupuestadas en casi 100.000 euros, se están acometiendo trabajos de limpieza, retirada de residuos, eliminación de malas hierbas, desbroce y poda de las zonas ajardinadas del polígono. Se actuará específicamente sobre los ejemplares de palmera canaria, la especie más abundante en estos jardines, retirando las hojas secas o enfermas, así como los restos de inflorescencia o racimo. Estas nuevas mejoras ejecutadas por Ecoaga, con financiación municipal, forman parte de la estrategia de colaboración entre la entidad de conservación y el ayuntamiento para modernizar los servicios básicos y las zonas comunes de la principal zona industrial de Canarias. Locofiones ofrecerán el próximo día 19 su tradicional concierto de Navidad en el Teatro Auditorio UIME. Una cita que cuenta con una entrañable acogida del público gran canario y que en esta ocasión, con más ilusión que nunca, llegará en dos funciones, a las 18 y 21 horas, para llegar al mayor número de personas posibles, al estar limitado el aforo. El concierto de Navidad de Locofiones se configura como una actuación especial para cerrar un año difícil y complicado para la sociedad y con las esperanzas puestas en que muy pronto podamos volver a nuestras vidas con total normalidad. El repertorio de la conocida agrupación en el concierto de Navidad, incluido en la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento, estará integrado por los temas clásicos de estas fechas, así como canciones navideñas de diversos puntos del mundo hispanoparlante, además de aquellas otras nuevas composiciones y los éxitos de siempre, que dará en forma un espectáculo que recoloca al grupo en la onda de las estéticas más actuales y de futuro, y como siempre, con el imprescindible y contundente sonido gofión. Las entradas al precio único de 15 euros se podrán adquirir en la plataforma www.entrees.es.